Hasta ahora ninguno ha logrado imponer condiciones, levanta bien ahí la parquita y trató de ir sobre el proseguitorio espectrito con gran agilidad. Los dos estudiándose, analizándose, Arturo, se dan la mano porque hasta ahora ninguno ha logrado imponer la fuerza del mal sobre el otro. Y a pesar de que todos son chamucos del cuadrilátero, llevando la trayectoria dentro del terreno limpio, entrando yerrito y fallando, ahora lo hace el pequeño cobarde. Aquí está ahora el salto y va a buscar, parecía el piratita Morgan, falla en esa evolución yerrito Estrada, también el pequeño cobarde y Pepe Casas le dice a ver si apuntan para otro lado con la de chaparros condenados. Atada en la costilla del pequeño cobarde que ahora es proyectado contra las cuerdas, lo pasa, lo estrella de esta manera, pero el pequeño cobarde saca recursos en serio fuertes. Y aquí está la evolución, una lucha que se ha ido rapidisísima. El yerrito mira retadoramente a su rival y cuando le iba a dar el clásico descontón, voltea al pequeño cobarde y le aplaude solamente. Yerrito Estrada se iba a subir a su pony, vean cómo entra este picudito. Dice, soy picudo en serio, ¿quién le entra? Adorador de Queen, ahí lo están proyectando. El piratito Morgan lo proyecta bien, traen un pique tremendo esos dos hombres. Desde Veracruz eran compañeros, iban a darse un tiro en serio. Y ahora tienen la oportunidad los dos bailoteando, vean al picudito, baila de un lado a otro, demostrando que es adorador de Queen, combinado también con los rebeldes del rock. Quiere bailar un oso, pero sabroso. Aquí el puente, uno, dos, tres, está el picudo rindiendo con ese puente olímpico. Toman al espectro, lo hace Yerrito Estrada, la parquita con el pequeño cobarde. Están a parecer rindiendo ya, lo dice Pepe Casas, al espectrito y al pequeño cobarde, no precisamente, le está yendo como en un día de campo. Lo están rindiendo, y así el bando de la calaca, tilique y flaca. El Yerrito Estrada y el picudito rápidamente se levantan con el triunfo. Y la gente les aplaude, y otra les silba, pero los rudos, obvio, ganaron. Yerrito Estrada, el picudito y la parquita triunfadores, desde Torreón, Coahuila, la lucha estelar, la triple A. Y vamos ahí a tenerlos, precisamente, con el picudito. Se está descansando, la familia González, se saluda a triple A, y triple A y Televisa, los saluda a ustedes. Placer tenerlos a todos, al igual que mucha gente, vinieron de Monterrey, Nuevo León, el señor Flores Sepúlveda, que vino con sus primos, les vino a golear, casa, comida y sustento. Ahora está empezando ya esta segunda caída. Llega Pepe Casas, advierte a los seis gladiadores del ring, los adoradores de Belzebú, que luchen bajo la técnica depurada, pero Pepe Casas está perdiendo el tiempo. Es imposible convidar a estos hombres a luchar bajo la ciencia. Lo hacen con los poderes de la Verna, y ahí vemos al picudito, lanzándose bien, se quita bien el espectrita, y después lo patea. Y no hemos visto a los del pique, a Gerrito y a Piratito enfrentarse. No deben de tardar, mientras tanto el picudito es proyectado de esta manera por espectrito, que le da terrible codazo. El espectrito y el picudito, dice, entrele brother, a Torreón bailando, y le está dando terribles mampurros que le dejan ardiendo la piel. Al quite el piratita, el picudito cae, que no cae, por fin cayó, se va levantando poco a poco, levántate, y eres tan mini hombre, le grita el piratita. Y antes demostró el picudito, que es un verdadero infernal para meter golpes al estilo de Tepito Bravo, en serio. Patada ahí sobre Piratita. Llegó Gerrito Estrada para quitárselo. Gerrito Estrada mete golpe a la quijada de Piratita, lo está rebotando ahí, lo vuelve a tomar. Ahora le mete cabezazo tremendo, lo proyecta contra las cuerdas, lo recibe de izquierda al estómago. ¡Se duele en el abdomen! Ahí el Piratita y Casas le dice, eso no se vale. Le dice, Gerrito, no hubo nada, fue limpio. Ahí trata de proyectarlo, va contra la zona de tensores. Tremendo golpe, derechazo a la quijada, Gerrito se rehace. Uno y otro, ten la tuya, mía. Ahí el golpe se quita y la parquita, calaca y flaquita, se le reventaron los huesos, que volaron a todos los panteores de Coguile. Y la serie de errores de uno y otro bando, pequeño cobarde ingresa. Lo hace picudito volando con patadas de canguro, le dan pamba, tipo tercero de primaria. Aquí está picudito sufriendo las consecuencias. Le quieren quitar la máscara, por lo pronto el Piratita le está dando terrible tratamiento facial. No necesitó crema de aguacate ni pepinos. A base de cachetadón limpio, también lo está arreglando el espectrito. Aquí le está yendo mal al picudito. Ya ingresa Gerrito. Vamos a ver, ese pumita, Gerrito Estrada. Nos tocó volar con el grande en el avión y no le quería servir la aeromosa. Ahora, dijo, el paus es más feo que un pozole a las 3 de la mañana. Un pozole al estilo de Jalisco. Nunca será feo, qué sabroso. Fíjate que le untó ahí en el cachetadón un poquito de cremita de chinchilla para que no le salgan arrugas y patas de galle. Ahí se está formando la cámara húngara. Llega ahí tomando bien al Gerrito. Después el Pirata dándole lo suyo al picudito. Trae un pique desde Veracruz. Proyectan al Gerrito. Lo hizo bien el espectrito, lanzándolo en todo lo alto. Llega a casa, le dice, puedes. Lo tomo de los cabellos. Ahora está castigándolo sobre los brazos. Se lo coloca ahí al Piratita. Tremendo descontón. Sale Gerrito volando, tratando de recibir el auxilio ahí del pequeño cobarde. Pero este no se lanza. Vean ahí el castigo tremendo. Están ahorcando ahí al Gerrito. El Piratita que es bravo en serio. Arturo es tremendo. Este se vale de todo. Exactamente. Y ya también. Ve usted. Como este referi es bravo. El Comanche se tiene que quitar cuando con todo el pequeño cobarde le desdibujó el hueserío a la parquita. Y al 2x1, ¿en qué zona del cuadrilátero se está luchando? Están ahorcando al Gerrito y al Picudito nuevamente a visitar a los que pagaron primera fila. Aquí la proyección, la pasada que le están dando al Gerrito. El vuelo espectacular. Y cuéntele 1, 2, 3. Y cuéntele 1, 2, 3. Se llamaba el Gerrito Estrada como es el capitán. Babay, adiós Nicanor. Se empareja la contienda. Al conteo del señor Casas. 1, 2, 3. Giras, pelas. ¡Ay, morongas! Quedó el Gerrito Estrada, que es el capitán. Y así que están 1 a 1 en estas caídas los super rudos en esta tremenda lucha. Vamos a la repetición. Vamos a ver ahí la acción, que es decisiva y definitiva. El espectrito en el vuelo y vean cómo llega. Y está cayendo exactamente para poner espaldas planas ahí al Gerrito y dominarlo en la cuenta de tres. Giras, pelas. 1 a 1 en esta pelea de super rudos. Desde Torreón, Coahuila, la estelar lucha de triple A por Televisa. Galavisión, el canal de las estrellas. Sol, arena, mar, calidad y distinción. Ritz Acapulco, 5 estrellas al alcance de su mano. Industria del amor en video. Un videocassete con sus mejores canciones. En concierto desde el Palace de Hollywood. Pídelo ya en tu tienda o almacén favorito. Industria del amor en videocassete. Aquí te veo divertirte. Te veo sonreír. Te veo ganar. Te veo feliz. Te veo contento. Te veo jugar. Aquí, TVO. TVO. De lunes a viernes por el canal de las estrellas. De lunes a viernes. Eres tú quien parece haber olvidado tu condición. Por eso de ahora en adelante no me separaré en un instante de tu lado. Tú no tienes derecho a la felicidad. Porque eres una mala agradecida. Yo quiero a Juana Iris, pero no deseo provocar un escándalo. Lo que te dije por teléfono. Bernardo sale con otra. Juana Iris por Galavisión, el canal de las estrellas. Galavisión, el canal de las estrellas. El canal de las estrellas. ¡Aquí la felicidad! El canal de las estrellas. ¡Aquí la felicidad! ...a favor del piratita. Poder rudo y la gente en torreón grita. ¡Claro que sí, carnal! Y ahí está precisamente tomando el espectrito y el piratita agasajándose de yerrito. El grande es de la región lagunera. El pequeño cobarde le dice al espectrito, pónmelo ahí mi Lord, que yo llego y lo ejecuto con dos, tres patines a zona de Quijade. Vean ahí, el yerrito es castigado por los tres, pequeño cobarde, espectrito, y el piratito entre los tres le están dando su atolito y sus churritos para que se refresquen el ring. El yerrito se duele porque le llovió metralla por todos Laredos. En el fondo, ahí la parquita también está recibiendo lo suyo del pequeño cobarde que le da cuatro, cinco, seis, siete patines. Ahora lo saca del ring, la parquita dolida, mueve la cabeza tratando de recuperarse, el picudito trata de recuperarse, lo toma el espectrito. Buen golpe del pequeño cobarde, lo están tupiendo entre los dos, el picudito ya no puede, y el pequeño cobarde se está agasajando, metiendo golpazos por todos los Laredes. Y lo que son las cosas, el duelo que todo mundo esperaba ver del piratita y yerrito Estrada se ha convertido en la función del cobarde, del pequeño cobarde que anda encendido. Aquí lo vemos la proyección sobre picudito, la pasada que le está dando el piratita, se duele y en serio parece que comió un exceso, ahí arrostrándose como charal en limón. Y le están dando un no me olvides, ya toma ahora la parquita a piratita, pero que quite por chicuelinas le hace el pequeño cobarde. Piratita Borgan es tremendo, un hombre a pesar de los chaparritos con tremenda fortaleza, vean los músculos, los dices, los trices, vectorales, tiene abdomen, pero todo el abdomen está lleno de fuerza, dice hago 600 abdominales, pero también le veto a la vitamina triple C, tamales, sacos y tortas. Que nadie lo detenga, aquí está al picudito, no le está yendo nada bien, ese rodillazo fue en zona permitida y al yerrito Estrada ve al pequeño cobarde, es el que me tiene verdaderamente sorprendido. Está haciendo de las suyas para ese chamaco que le soltó la rienda a la abuelita, le dijo, ahí te me quedas nietecito, es lo que te preparo los dulces. Sin duda alguna el más destacado ha sido este pequeño cobarde de esos seis mini gladiadores, adoradores del mal, vean ahí al picudito saliendo del ring. Llega ahí el espequito pateando sobre yerrito Estrada, lo está ejecutando los topos de los cabellos de vete de frontón sobre la derecha, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, rodillazo abajo. Se da un verdadero festín, un verdadero agazajo con el yerrito Estrada al que dejó para billeter. Tremendo, hasta el mambo le bailó cuando iba a ser el siete yo creí, que ibas a recordar al maestro perestrado. Y aquí sigue la desigual contienda, los pueden descalificar y es lo único que está provocando el bando que comanda el piratita. Vean ustedes, ahí la parquita lo agarra, que inteligente la parquita y empieza la reacción del bando que comanda yerrito. La parquita y picudito ingresan, le van hacia abajo del cuadrilátero, ahí terrible codazo. Al pequeño cobarde lo van a proyectar contra el esquinero y al pequeño cobarde no le está yendo nada bien y mucho menos al espectrito que ya lo regresan y muy a la brava. Vean cómo rebotó el espectrito, se va haciendo zig zag, no sabe ni dónde está. Llega el yerrito, le revienta un sillazo sobre la nuca. Ahí al piratita, va ahora el picudito, dice, si con sillas se traza, aquí va la mía. Otro sillazo, patadón, el duelo es tremendo. Ahora le están dando con todo en serio al pequeño cobarde que ya no siente lo duro sino lo tupido. Lo están dando ahí entre la parquita y el picudito y vean ahí. A Chaparro malcriado, hasta el agua le quitó a un aficionado. Bueno, lejos de castigarlo, yo creo que lo refrescó. A como están las cosas, ya suben al ring a este. Hombre que anda encendido, que es el yerrito Estrada. La toma con piratita Morgan, le llega a hacer el quite, el mini huesudo. Ahí que, pues para huesudo, huesudo, que tú digas, uff, para nada. No hay quien falte en Torreón que le grita, otro pozolito, brother. Y al piratita Morgan le están dando por todos lados. Ya el único ojo bueno le está bailoteando como si fuera canica. Oche, ahí llega el yerrito. Y vean aquí lo que está haciendo la parquita. Está estrangulando con uno de los cables al pequeño cobarde. Están tremendos esos rudos. El yerrito Estrada está tomando ahí a piratita. Le mete tremendo rodillazo, lo saca del ring. Vaya duelo tremendo. Y ahí tiene que llegar el referi para salvar a este pequeño cobarde que estaba muriendo de estrangulación. Saludamos también al señor Méndez. Fue el barbón, el comanche, el hombre que lo salvó. Saludamos también aquí con mucho gusto a la familia Cázares Martínez y Martínez Martínez, que son superrudos al 100% de aquí de la comarca lagunera. Mientras la lucha se desarrolla, Enrique, ya el bando de Jerry Estrada reaccionó. ¿Y de qué forma? La gente está muy expectante. No sabe para quién gritar o aplaudir. Y ahora el picudo, como si estuviera bailando canciones de los duk-duk. El tri de muchos grupos de rock mexicano se aloca, patea con todo a su rival y anda pidiendo que entre el que sea. Hasta con el referi, el comanche quiere aventarse un trompo. El gran vocalista del tri, el maestro Loere, se levantó en este momento y dijo, este es mi ritmo. A ese acelera, ritmo de bajo y de requinto, cuando son 6 superrudos y la gente ya no sabe a quién irle. Las fuerzas del averno desatadas aquí en este torreón Coahuila. A ver ustedes, le están dando al picudito con todo, entre el pequeño cobarde sujetado, ahí por el espectrito. Y los referis dicen, no pasa nada. Y aquí si vemos la máscara por la parte de encima del pequeño cobarde, ya trae sangre, Enrique. El sillazo terrible. Aquí cae el picudito y vale la pena decir, niños, háganme caso. Váyanle a los rudos o a los técnicos o hasta a los referis. Pero jamás imiten a los luchadores. Háganme caso también, niños. No imiten, estos son verdaderos artistas, verdaderos atletas, deportistas tremendos. Hay que admirarlos, pero imitarlos. Ya hay mole, hay mole y no es de olla, ni tampoco poblano. Sobre la máscara del pequeño cobarde, el sillazo le reventó, le descalabró todo el cocodrilo. Aquí lo están tomando con castigo, lo lleva con quebrador en todo lo alto. Pregunta Pepe, tropicasa, si se rinde. Al parecer sí, el pequeño cobarde está en otro mundo. Ya para el próximo censo, ni lo tomen en cuenta. Al picudito ahora lo están proyectando, ya está rendido uno. Lo van a tomar con las mismas armas, con cruceta y desnucadora. Ahí el cangrejo se rinde o no, se rinde el picudo. Así, dos menos, uno de cada bando. Ingresa la parquita, falla, lo recibe con tremendo patadón y lo proyecta hacia afuera del cuadrilátero. Parece que va a volar espectrito y lo hace de manera formidable. Y quedan los dos capitanes por los que se originó esta lucha. Los dos del problema van hacia abajo. Vamos a ver qué sucede. Parece pelea de callejón. En Velacruz fueron compañeros y se dieron un entre tremendo. Veanos ahí, en pelea auténtica de callejón. Luchando tendidos los dos, en un amarre se van sobre la gente. La gente cuenta. No hay espaldas claras de ninguno, parecía el Piratita. Ahí están contando los referis. 12, 13, 14. Y si a los 20 no regresan, será empate. 18, espectrito llegue. ¡Empate! ¡Empate! No se pudo subir. Y así que los referis dicen empate. La gente no queda conforme. Los luchadores menos. Y es que esta lucha era de poder a poder. Pepe Casas les quiere levantar la mano. Ninguno se deja. Y es que no regresaron en tiempo al cuadrilátero. Tienen razón los referis. Fíjate que el espectrito estuvo a punto de regresar, pero la parquita inteligentemente llegó y lo jaló del pie izquierdo, no permitiéndole sobre la cuenta de 18. Con esto hubiese sido suficiente para que estos tremendos espectrito, pequeño, cobarde y Piratita Morgan se hubieran levantado con la victoria. En esta lucha, sin embargo, la parquita inteligentemente lo jaló y ninguno de los 6 está contento. El empate no les gusta. Dicen, no, no, o ganamos o perdemos nada de empate. Y aquí el empresario de Torreón dice, déjenle las llaves cuando acaben su reyerta. Cierran el auditorio porque esto está más largo que la quincena, que una quincena otra. ¿Cómo se hace largo el tiempo? Pues así se hizo. Larga esta lucha y no hubo ni vencedor ni vencido. Como que esto ya calienta. Así que estos 6 mini gladiadores, Hierrito Estrada, El Picudito, La Parquita, Piratita, Morgan, Espectrito y Pequeño Cobarde terminan empatados los 6 en una lucha tremenda de gladiadores indomables. Y ahora viene el reto del Hierrito en algo que tú no podrías apostar, Enrique. Duelo de cabelleras. Aquí está el duelo, el Hierrito está retando en duelo de cabelleras. A ver, Torreón, ¿quieren duelo de cabellera contra cabellera? Piratita, ¿acepta o no acepta? Hierrito Estrada está retando a Piratita, duelo de cabellera contra cabellera. Hierrito sigue lo dicho. Piratita dice que estudiará la oferta y que responderá dentro de 114 años. El Piratita dice que no le entra, no se atreve a lucir un poco de 40 watts abierto, eso hay que hacerlo con orgullo. Enrique no acepta y como hubo empate, aquí no hay ni vencedor, ni vencido. Ahí le dice el Hierrito, eres zacatecano, vean. La gente pedía aquí en Torreón, en la comarca lagunera, la pelea de Hierrito contra Piratita, en duelo de cabelleras, pero el Piratita dice, mi greña es muy sexy y no la arriesga. Zacatito para el conejo, se alcanza a escuchar. Y bueno, parece que ya lo están convenciendo. Y el Picudo, mira, parece que trabajó en un palenque, esa marra navaja dice, díganles que sí, díganles que sí, que se den un trompo y que queden como tremendos chayotes. Desde Torreón, Coahuila, en el Auditorio Municipal, la lucha estelar de triple A, por Televisa.